Música Culiatán, Sinaloa, la tarde de este jueves se registró la volcadura de un trailer por la costerita, al sur de la ciudad. De acuerdo con los informes, la pesada unidad salía del centro de distribución de un conocido supermercado para trasladar mercancía y, al tomar la curva que desemboca en la mencionada carretera, el tractocamión sufrió el percance. Música Hasta el momento se desconoce lo que originó el accidente, espere más información, en esta nota, Culiacán accidente volcadura trailer. Música